¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, el día chico les traigo una pequeña guía rápida honestamente de cómo obtener módulos rojos de una forma un poco más fácil, no voy a decir que es extremadamente fácil, pero es un poco más fácil si quieres conseguir este tipo de módulos, igual hay un montón de módulos, así que la posibilidad de que te salga lo que tú quieres es un poco baja, pero aún así creo que vale la pena intentarlo, y creo que es una cosa que muy poca gente sabe también al respecto, y nada, lo quería compartir con ustedes, cosa que puedan aprovecharse de esto, que no es un bug, no es nada malo, es algo que uno puede hacer y que es parte del juego, así que eso, vamos al caso. Acá obviamente donde está el tema de los módulos, hay que venir simple y llanamente, y en vez de cuando vayan a romper módulos, intenten guardar los módulos repetidos, rojos, porque sirven harto, en el caso por ejemplo, a ver, los voy a hacer por cantidad, entonces, cuando tienes estos módulos repetidos, que yo en este caso no tengo tantos repetidos, la verdad, tengo algunos, puedes usar cuatro repetidos, para sacar uno, y te va a salir uno rojo, y te podría salir tal vez, algún módulo rojo que estás buscando, obviamente la idea es quedarte siempre con uno, y no gastar los otros, digamoslo así, entonces, a mí hasta el momento no me ha salido lo que quiero, pero, podrías tener suerte, y te podría salir, cuatro grados tiene posibilidad de sacar uno rojo, eso no lo sabía, miren, ahora lo vamos a ver, veamos si es que tengo la suerte de poder sacar algo que estoy buscando, no, todavía no, pero, como le dije, esto vale la pena intentarlo, esto vale la pena intentarlo definitivamente, con los módulos que tienes repetidos solamente, creo que ya no tengo más módulos repetidos, tengo solamente uno, veamos, dice que los amarillos también podrían darte la posibilidad de sacar alguno rojo, veamos si es que es así, o no, en este caso no fue así, veamos de nuevo, pero esto lo pueden hacer, yo diría que la posibilidad de que un amarillo, que cuatro amarillos estén en unos rojos bien baja, yo lo haría más que todo con los módulos rojos, honestamente, por el simple hecho de que están perdiendo shards, y es un poco baja la posibilidad de que te salga un módulo rojo a partir de cuatro amarillos, como digo, yo preferiría más combinar los módulos rojos repetidos, porque imagínense, lo he hecho cuantas veces, lo he hecho varias veces, y aún así, no he logrado sacar uno rojo, pero con los rojos sí es asegurado 100%, así que es eso más que todo, gente, así que nada, ya saben, suscríbanse, que like, cometen videos, compartan el canal, y yo los veo en la siguiente, gente, cuídense.